Hola a todas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Lupita para las que no me conocen y a las nuevas suscriptoras, pues bienvenidas. Y si no estás suscrita, pues suscríbete. Hoy les tengo un video de compras de maquillaje. Hice una orden y la verdad estaba bien emocionada porque me llegara este paquetito. Quiero mostrarles, compré casi como lo básico para un maquillaje normal, diría yo. Y bueno, voy a empezar. Lo primero que encargué fue que viene siendo el Studio Fix Powder Foundation. Es como base de maquillaje, pero en polvo. La verdad, la verdad, no se me hace que estén tan bonitos los empaques. Voy a ser honesta. No se me hacen tan bonitos los empaques para tan caro que está este producto. No recuerdo cuánto me costó este. Creo que como 30. No estoy segura. Viene con su esponjita y ya lo usé una vez. Y la verdad, sí, tiene muchísima cobertura. Está buenísimo. La verdad, vale su precio. Me gustó. Puedes usarlo solo así. Y muchachas, les digo que los colores me falló. Yo escogí unos colores bien oscuros para mi tono, pero en este sí me gustó. Este fue el que yo escogí. Y la verdad, sí me gustó mucho. Se los recomiendo. La verdad, sentía que esto era como un... algo que debías de tener en tu colección de maquillaje. Tiene muy buena cobertura. Lo siguiente que compré fue una base que viene siendo el Pro Longer. Pro Longer. Les digo, se me hace muy simple su presentación para el precio. De esta no recuerdo cuánto me costó. 27 dólares, creo. Escogí el color NC35. Quiero decir que esto es todo. La cobertura está buenísima. Me puse esto y dije, wow, ¿y ahora dónde me voy a poner el corrector? Como me tapó todo. No tengo muchas así como granitos así manchitas, pero sí uso corrector casi siempre para tapar algunas imperfecciones, así cositas que tengo. Y este me lo tapó. Sí, me quedé con la boca abierta. Igual no me gusta mucho la presentación. Está muy, muy sencilla. X. No, ni bien ni mal. Pero sí me gustó mucho el producto. Hoy en este color escogí el color. Hoy ya les dije, NC35. No sé, creo que un color un poquito más claro haya estado perfecto. Pero bueno. Ahora sí escogí, había escuchado de los correctores y escogí el Studio Fix Concealer que viene siendo este. Se los muestro. He escuchado que lo usan, he visto, como para delinear la ceja. Creo que este está un poquito, ni lo he tocado, como pueden ver. Pero a leguas lo vi que sí está medio oscuro para mí. Como que lo quería como para aclarar, iluminar partes. Porque dicen que está muy pigmentado. Pero no sé si tocar. Escogí el color NW25. Yo creo que un colorcito más claro haya estado súper bien. Ni modo. Y también escuché varios reviews aquí que este otro corrector que viene siendo el Pro Longwear. No sé cómo se llama. Este sí. Es mi tonalidad. Yo digo que está bien. No está oscuro ni está muy claro. Mejor un poquitito más claro haya estado mejor porque soy de las personas que contornean. Y como que pongo oscuro así como el bronceador. Y ya con esto como que me voy a ver más morenita. Pero no sé. Agarré el NC35. NC35. Pero también es... No sé ni para qué los agarré porque la base de verdad tiene muy buena cobertura. Pero igual como lo apliqué que ahorita lo traigo en esta parte. Y tuve que aplicar un color más clarito. Pero sí me gustó. Sí. Tiene muy buena cobertura. Seca muy rápido. Y lo que me gusta es de que se queda pegado a tu piel. Igual la base. Se quedan pegados a tu piel automáticamente. Como que tienes que trabajar rápido con este. Porque si no se te seca. Es lo que yo sentí. Pero están muy bien. También encargué un blush. Y así se ve en su cajita. Como les digo se me hace como que muy X su presentación. Creo que este me costó veinti algo. Veintidós. Viene siendo este... Es como un color naranjita quemado. No sé. Pensé que era como más rosa. Pero ese es el color. Viene siendo Pinch Me. Aquí les voy a dejar el nombre. No lo he usado. Pero yo sé que me va a gustar. Yo creo que va a tener muy buena cobertura. Bueno. Déjenles hago el swatch. Wow. Tiene muchísima. No se ve por la luz. Aquí se ve. Es casi como el tono que traigo. Pero sí. Tiene demasiada. Demasiada. Demasiado. Está bien pigmentado. Y no se levanta. Como con otros le hago así. Y luego pongo con el otro dedo y se levanta. Pero este no. Sí. Siento que se pega muy bien a tu piel. Esto fue todo lo que encargué de MAC. Agarré como la base. Este. Como cosas básicas. ¿No? Como el corrector. Un blush. Este. Para empezar como que mi colección de maquillaje con cositas así como básicas. Lo más importante. Los estoy sacando de sus cajas porque los metí. No sé por qué los metí. Pero sí. La verdad creo que sí vale su precio. ¿Cómo se dice? Sí. Vale la pena comprarlas porque su calidad es muy buena. La verdad que sí. Nunca los había tratado. Y sí me gustó la calidad. Yo creo que voy a encargar otro corrector de este. Pero con un tono más claro. Creo que era el NW20. O NC20. No sé. Pero en un tono más claro. Porque quiero ver qué tanta cobertura tiene. Y yo creo que me va a gustar. También encargué esta paletita de Naked Basics. La chiquita. Viene en su cajita. Que atrás tiene los colores que trae. Como las muestritas. La verdad no pensé que estuviera así de chiquita. Esta me gustó porque es como... Tiene colores súper básicos. Y están... Casi todos son mate. Excepto este. Y ahorita los traigo. Tengo el negro en la orilla. Y este como en el... En el... En el crease que le llaman. Y este aquí. En el centro y en la ceja. Son colores muy mate. Bien pigmentados. Y este color está tan bonito. Es bien brilloso. Lo que me gustó de este es de que puedes llevártelo en tu bolsa. Y ya tiene los... Estos son los colores que yo uso casi siempre. Los básicos. bien lo dice. Pero me gustó. Y aquí tiene un espejo. No sé. Me gustó demasiado esta paletita. Nunca la había tratado tampoco. Es de Urban Decay. Y... A lo mejor me animo a comprar las más grandecitas. Y saben que me gusta la textura de esto. Es como tan suavecito. Suavecito. Pero como que se te atoran los dedos. No sé. Me gustó mucho. Y... Es súper práctica. Creo que costó 28 dólares. No estoy segura. Yo creo así como 28. Si no, aquí les dejo el precio. Pero sí. Estaba emocionada porque había encargado... Esto para las cejas. Se me fue el nombre. No. En español no va. Pomada para las cejas. Es de Anastasia Beverly Hills. Y escogí el color Dark Brass que lo usé y ahorita lo traigo. Y déjenme decirles que con poquito sirve para muchísimo. Yo no pensé que iba a ser como tan pigmentado. Y me agarré como loca así con la brochita agarrando producto. Y cuando me lo aplico dije ¡Ay Dios mío! Me puse demasiado. Y ahí estoy quitándole. Y para quitarlo como le hacía así y no se quitaba. Está... Te dura mucho. Y con poquito te va a alcanzar para bastante. Me gustó demasiado. Pero yo creo que quiero tratar un color más claro. Porque este sí quedó como que muy... Muy negro. Esta presentación sí me gusta de este producto. Yo creo ya la conocen varias. Se me hace muy bonita la presentación. No sé. Como el logo aquí es de vidrio. Aquí tiene el nombre. Mis uñas. Este creo que costó 18 dólares. Pero sí. Tampoco nunca lo había usado. Igual me gustó bastante. Otra cosa que encargué también que viene siendo el contour kit de Anastasia. El kit para contornear. Viene en esta cajita. Y déjenme decirles que esta... De esta línea. De esta... Los productos de Anastasia a lo que he visto vienen en una presentación muy bonita. Esto es como de cartón bien duro. Pero bien macizo. Hagan de cuenta. Y estos son los colores. No los agarra la cámara. Tiene... Este es de brillitos. Y este es como el más clarito. Como amarillo. Y este es más claro. Y los cafezosos. Para contornear. Súper pigmentados. Como pueden ver. Hasta... Son mate obviamente. Y según tengo entendido. Si te acabas. Como si yo siempre voy a usar este ejemplo. Y me lo acabo. Puedo cambiarle. Comprar este solo. Por separado. Y para no comprar todo el kit. Como nada más compras este. Si es el único que te hace falta para tu cajita. Creo que este me hacía demasiada falta. Como les digo. Siempre estoy como contorneando así. Me gusta bastante. Y... No sé. Me gustó de que vienen como todos los colores ya incluidos para iluminar. Este es como para iluminar. Contornear y como para dar luz. No creo que costó... ¿40? ¿40 y algo? ¿44? No estoy segura. Si está un poquito caro. Pero igual vale la pena. Está bien lindos los colores. Como les digo. Duran bastante. Y esto tiene aquí como imán y se pega. Y la orden que hice me mandaron un montón de muestras. Y una bolsa que la verdad no sé si me gusta. La... Todo esto lo ordené en... Aquí les voy a dejar el nombre de la tienda. No sé cómo se pronuncia. Nordstrom. Bueno muchachos. Pues esto ha sido todo lo que compré. Como les decía. Me gustaron todos los productos. Nada más los colores. Sí me falló un poquito. Pero para la próxima ya sé si... Qué color soy y todo eso. Y como todas estas muestras fue como navidad. Porque no sabía ni qué me iban a mandar. Y sí me gustaron. Y como ven son como que tamaños muy razonables. Sí están grandecitos. Y voy a tratarlos y a ver qué tal. Pues muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Like si les gustó. Bye.